El Piri Burbano, sigue el Piri, engancha bien, contra Roja, ¡Gol! ¡Castanieda, Gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de León! Un golazo de Castanieda, otra gran jugada del Piri Burbano. Va a tener pesadillas esta noche, Rojas con él. Le dio un baile formidable toda la noche. La potencia para el remate final y el 2 a 1 que tiene muy cerca a León de un triunfo que vale la calificación. Fierrazo de Castanieda, lo decíamos como en el partido aquel contra el Atlante. Estaba en el banco, ingresó su segundo gol. El primero lo hizo en aquella primera jornada frente al Atlante, 11 minutos después de venir del banco.